¿Qué? ¡Transamanda! ¿Cómo están? Uff, hacer eso crudo es terrible, bandido. No, 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 no. Yo solamente vine crudo porque tú me prometiste que después de avanzar un poquito con esto íbamos a ir por unas tortugas ninja perras. Así es, las famosas tortugas ninja del cubano. Uno tiene que venir preparado para disfrutar su máxima expresión. Todo. Y hoy lo que se va a hacer es lo que estaban esperando ustedes. Todo esto, aquí. Ahora vean, aquí está el motor ya limpio, ya después del ácido. Ya está como hipster después de festival. Ya está todo. Y vean, vean, o sea, la textura no la pueden sentir, pero... La pueden escuchar. Esto es el metal lo más limpio que se puede tener. Ya está maquinado, vean esos pinches boquetotes. Ahora, lo bonito es que esto se va a pintar. Esto les va a dar un poquito de referencia del... Pues la línea que va a llevar el bocho, los colores y así. Entonces se va a empezar a revelar el concepto que traigo. A ir de este color, lo que, un azulito que en la cámara se vea diferente, pero es más como rey cieloso. Así es que el plan... Fuimos muy inteligentes el bandido y yo. Fuimos muy inteligentes porque lo vamos a pintar. Y en lo que se seca, ¿qué va a pasar, bandido? Vamos a ir por las tortugas. Es correcto. Y ahora, ayúdenme a convencer a este perro, por favor, de que se arme un vlog de comida. Es sabio. Es una persona sabia. Domina la garnacha. Necesitamos ese vlog. Pronto, pronto va a salir. Ya está. Vamos a pintar este pedo bandera. Y comienza el día. Espero que estén teniendo un gran día. Vamos a pegarles. Ok, perfecto mi bandera. Esto, esto que está aquí empapelado, nada más este cuadrito es lo que se va a pintar. Y ustedes dirán, ¿por qué no pintan todo? Y la respuesta es la siguiente. En sí, lo único que se ve del motor, con este, es ese pedacito que se ve pintado. No le veo caso pintar todo el motor. Al final y al cabo, sí está el motor al metal natural y le ayuda un poquito a que no se caliente tanto. Entonces, nada más lo estético. Esto es literal estético, para no afectar en lo funcional. Vaya, 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 como me muero de ganas de verlo azul. Y ya les estoy revelando el esquema de colores que va a llevar ese ocho, pero créanme, créanme que... Así, mira. ¡Qué emocionado estoy, bandera! ¿Cómo están? Eso es bueno, ¿viste? Genuinamente digo, bien. Vamos a darle, porque esas tortas no se pueden salir de mi cabeza. Vamos a ver si se puede decirlo después de ver a New York a vos. Güey, ¿ve cómo se ve? De Bugatti, ¿eh? Otra manita y a secar con las tortugas ninja. Ya se estrenó la cámara. ¿No se me quedó? No, siempre es en momentos legendarios, eso es lo bueno. Pues ya está la segunda manopla, tercera manopla. Ahora sí, se que como Dios manda, y vámonos, perdón, cámara nueva. Nos volvemos a encontrar con esta maravilla. El reaccionando al bocho. Algún día, algún día. ¿Ve el soplidito, hijo? ¿Por qué me haces? Es un buen vendedor. Es un buen vendedor. Velo. ¡Uf! Desde el puro olor ya suene la persona nueva. ¿Qué mejor manera de esperar a que se seque un motor? Echame una torta. Díganme, ¿hay una mejor manera de que se pueda mencionar aquí? Nada más. ¿Cómo de que no? ¡Ja, ja, ja! ¡Chis, achis! ¡Provecho, bandido! ¡Provecho! Vamos a entrarle. ¡Bien ahí! ¡Uf! O sea, tan buenas que ya ni siquiera estoy crudo. Digo, diciéndolo, esto es una joya. Sé que ya lo vieron en el pasado, pero vean eso. Vamos por las tolvas, ¿no? Güey, puta madre. Adorno a ese accesorio. Para que se vea coquete. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Es una exhala maide. Es que, ahí dije, ah, me recordaba que andaba más duro. ¡Ah, su madre, güey! Se tiene que no era tan expectativa. Sí, ahí dije, no mames. La vez pasaba que pedo, andaba yo en otro pedo Y ya lo tienes bien medido, ahí si me cagué tantito Se toca yo Aquí ponen unas piezas chidas ¿A dónde debe ser? ¿Cómo estamos? Bien, bien, ¿qué necesitabas? Toda la fiesta,quila, ruón Te equivocaste de jugar No, unas tolvitas, ¿no? ¿Qué va a ser mi buen bandido? Sí, tolvas, poleas, adornos A diferencia de su dueño Que así se vea decente Y como esperábamos esto ya está seco Así es que es un momento placentero de quitar papelada Sí, señor, me encantó el color Bandera, dejen que vean esto montado Tolvas negras, azul y negro, punto Así que sí, mi queridísima bandera Ya estamos por empezar a armarlo Y nos volvimos un poquito locos con los accesorios Pero ya que estamos en esta, hay que aprovechar Entonces tolvas negras, escape, headers Todo para que respire Chingón, que se le enderece el tabique al bocho Sí, es para que jale, chingón Todo negro, no, no, no Es más, vamos a empezar a pegarle Para que queden sus pistones grandes Uff, se está dedicando Hombre, entre el torno y la fresa Ya ando yo acá remontando viejos tiempos Mi bandido Tiene potencial, eh Tiene potencial el chavo Rebajadas originales No nada más se ve hermosa Sino que hagan la comparación De hasta dónde llega el diámetro Aquí no se come el barreno Y aquí sí Repetimos proceso Bueno, no es la Costa La Costa es Baker Pero también aquí estamos cocinando En el taller Engranesca a la parrilla A la parrilla Exacto ¿Para qué es eso, güey? Para podernos poner en el cigüeñal Para que se dilate con la temperatura Y entren más fácil ¿Te cae que se dilata así el metal? ¿Tanto? ¿Te acuerdas cómo lo sacamos? Sí, sí, sí Que costó mucho trabajo sacarlos Ahorita vas a ver, entra A su madre Y ya luego se enfía y se pinche Y ya no Esto viene bien, eh Paso de la muerte Está término medio, ¿no? Yo diría tres cuartos Tres cuartos, muy bien, muy bien Así como deben de ir los Ingranes Se requiere total silencio Porque cualquier distracción Puede ocasionar la muerte del artista ¿Qué barbaridad? ¿Cuerdas cómo bajaron al principio? Sí ¡Qué bárbaro! ¡Uh! Por última vez Mi queridísima bandera Vamos a poder apreciar Esta obra de arte así Se le va a ponerse un cascarón Va a cerrar el corazón El esternón Santo momento épico este, eh Es como en las armadoras, ¿no? ¡Upa! Es que el color me encantó Ya que andamos de Freddy Krueger Tornillos nuevos también ¿Cómo no? Que se vea como recién salido Mejor que 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 recién salido Nada más Vean nada más Y lo fácil que gira bandera Ni les cuento Va a caminar solito Sin que esté prendido Se pueda querer ir Estas son las tan especiales Y mundialmente rumoradas Papas Gamboa Papas Gamboa, exactamente Ay, muy Salt Bae Vamos a ver qué trae Híjole, sí, sí se ven bien Uy, hasta me dio un escarofrío Es que las papas así tienen que ir O sea, si hubiera unas papas Que supieran así de agencia No mames, te cagas No ha alcanzado a entender En mi mente Qué relaciones entre La mecánica, las carreras Y la fritanga Van de la mano Bueno, ya es el día siguiente La armada del motor Tuvo un poquito de delays Por unas piezas que no llegaron Y ahora, fíjense Cómo es la vida Da mil vueltas Yo estoy fresco Como una lechuga Y miren al bandido Enfiestadote Estamos mal Estamos mal Pero lo bueno es que Nos tomamos relevos, ¿viste? Si llegáramos los dos así Ahí habría bronca Vamos a desayunar algo, perro Y a seguirle dando Y hoy, probar ese bochinski Ah, qué bonito día, ¿no? Perfecto, ya fuimos por el bocho Está aquí afuera Y tenemos las piezas Que sí se van a reocupar De las originales Ahorita las voy a limpiar Chingón Con este desangrasante Que tiene aquí el buen Mario Y después Estas también se van a pintar de azul Para que vayan de acuerdo Al concepto con el block Y así Entonces, pues sí A limpiar se ha dicho Y le vamos a poner un poquito Un pastel en forma de pistón La poleita La poleita tiene toquecito Yo sé que se va a poner un poquito Eso luego se va a esconder Discutidísimos Nada más Entonces, vayan a demostrarles Mucho amor ahí a Instagram Creo que ya es momento Que ya es momento de ir a probar esta nueva bestia Puedes darle tú Puedes darle tú un jalón Quiero ver la primera experiencia Quiero verlo irse a hacer un conejo feliz Una vuelta Es el conejo feliz Suena muy parejito Qué locura Qué perro suena, güey No mames Qué increíble Ya Ya, me urge manejarlo Me urge manejarlo Qué pedo con eso Eso fue así un bonus Pues bueno, mi queridísima bandera Ya estamos de día Y ahora sí vamos a probar Este maravilloso escarabajo Escuchen ese ralenti ¡San! Cuando me ofrecieron esta modificación Mis queridísimos grillos Me dijeron Güey, no vas a sentir El gigante incremento de potencia Pero vas a sentir Mucho más ligero el coche Y vaya que sí Ayer que me lo traje Me lo traje Pues sí pisándole un leve Pero relax Porque tiene que asentarse El motor todavía Pero sí me dijo Don Mario que le podía dar sus pizones chidos Y eso me gustó La manera de describirlo es como si estuviera de bajada todo el tiempo Está mucho más libre, tiene mucho menos resistencia Avanza, se siente mucho más dinámico Dinámico puede ser una gran palabra para describirlo Siento que se va a desarmar todo Hay que hacerle un pinche apriete general Pronto cuando lo hagamos en el interior Pero eso es lo que me encantó Es un bocho ágil Se podría inclusive comparar con una liebre Una liebre que va frotando ahí El pasto brincando por el campo En búsqueda de zanahorias coquetas Algo que siempre me va a encantar del bocho Es la vibra que tiene Creo que eso es mi cosa favorita de este coche La gente ve un bochito Un poquito modificado O ni siquiera modificado El bochito tiene buena vibra El bochito atrae buena vibra Si creo que le voy a terminar metiendo un turbín O abriendo más el motor eventualmente Y banderísima Déjenme cerrar mi ventana Porque si no me van a escuchar todos los carriles En mi despedida Muchas gracias otra vez a Grillos De verdad Que increíble estuvo ir ahí Cotorrear, aprender un poco de De la mecánica del bocho Y por ende de la mecánica en general Pues nada Comenten, comenten Ya saben que si bien Pero es lo mismo Pinche Sabes Eres un pendejo Esos weyes Si le saben Tú eres un pendejo Vales Vales pito Pero quiero saber Cómo quedó Pásenme por favor el dato Eres un pendejo Y te odio Y odio tu bocho Los boches me gustan Pero el tuyo lo odio Por ninguna razón en particular Pero simplemente lo odio Manderísima Que tengan un excelente día Pásenla rico Y ya saben que siempre Siempre Claro que sí Echen desmadre, ¿no? Ya sabes Un chivocho Me encanta Creo que ahí Este bocho Es mágico Qué puto Qué puto Qué puto Qué puto Casi matas a mi mamá Mary ¿Qué onda Mary? ¿Qué le pasa?